¡Buenos días! ¡Buenos días! ...de la Asociación de Psicobalé Nicaragua. Podemos hablar sobre qué es el psicobalé, que usted conozca un poquito acerca de ello y sobre todo los objetivos, el motivo al cual se lleva a cabo esta preciosa actividad de lo que indelucra, lo que incluye, lo que es el psicobalé. ¡Buenos días! Un gusto que estén por acá. Bienvenidas a la revista. Muy buenos días, muchas gracias. Primeramente agradecerles por el espacio que nos están brindando. Y pues nosotros somos la asociación Psicobalé Nicaragua, es una asociación sin fines de lucro. Esta asociación tiene un proyecto que se llama Centro Educativo Años Mágicos. ...donde aprendemos a niños, a niños y a niños con discapacidad. ¿Qué es el psicobalé, qué es el mundo artístico-teratóxico? ...pues se trabaja con otras personas al plan de técnicas de la ley. ...hay necesidades de los profesionales. ¿Y en qué modo la educación es la ley? Bueno, en el caso de los niños, aprendemos a ellos desarrollar habilidades motoras, mejoran, en algún caso mejoran, desarrollan habilidades motoras, también trabajando en la parte sensorial, trabajando en la parte de socialización, sobre todo en un mundo de matrimonio. Por el paso de los años, cualquier tipo de barrera, cualquier tipo de situación, de división, en todo el contexto de la sociedad, se ha venido eliminando. Y evidentemente esto para crear no solo conciencia, sino que al nacer cada niño y niña, primero no sabe su condición. Se viene para ahí todos somos iguales. Entonces, háganos, por favor, de la parte de la psicología, lo que indica el psicoabalé, porque conocemos muy bien que esta es una actividad muy bonita, que han mencionado ustedes, que trata de realmente crear, de que se sientan seguros de sí mismos, el compartir con los demás, el hábilidad motoras, sensoriales, todo esto le permite poder ser un niño y una niña, un adolescente de forma individual en cada una de sus acciones, siempre y cuando se pueda. Téntelo, por favor, desde la parte psicológica, ¿cómo es que ayuda? En el caso del psicoabalé, ha ayudado mucho en la combinación entre la psicología, ha ayudado mucho en la postina, en la seguridad. En cada asociación del psicoabalé, la persona que está acá de hoy, de esta asociación, continuamente le está mencionando, estás linda, le diste bien, estás muy contenta, lo estás haciendo bien, lo vas a hacer mejor, te ves preciosa, cómo te sientes. Entonces, todo ese parte que uno le está haciendo, llegar ese mensaje a nuestro alumno, le hace desarrollar seguridad en sí mismo. Muchos niños con discapacidad, cuando llegan a nuestro centro, son niños muy inseguros, también, hace daño la sobreprotección. Por lo que hay, muchos papás dicen que, porque como niños de nueva región, entonces, esa sobreprotección se pasa. Entonces, cuando el niño llega, o el niño llega al centro, es un niño muy, muy sobreprotegido, muy seguro. Entonces, eso me permite a ellos no ser desarrollados, sino que está tratando de ese desarrollo. Entonces, lo que hacemos nosotros es darles herramientas para mejorar la calidad de vida, pero sobre todo las rutinas. Si usted pudiera saltar la clase de nosotros, los niños están muy, muy contentos dentro de la asociación, se sienten seguros, se sienten acompañados, se sienten protegidos, es sin la sobreprotección. Entonces, eso le aporta muchísimo a su estado emocional. Principalmente, los niños son autistas. Son niños que tienen muchas insolubridades, tienen muchos problemas sensoriales, y eso les aporta muchísima insolubridad. Esto mencionaba algo muy importante. La autoestima, el hecho de la sobreprotección, de muchos padres, novios, al darse cuenta que va a ser papá, pero es una noticia en la cual le cambia totalmente la vida. A nivel global, esto tengo entendido que es una práctica que se empezó en Cuba, pero de igual manera esto lo han implementado en diferentes partes del mundo. Y ha sido de una forma tan excepcional que le ha permitido poder desarrollar las capacidades, la seguridad, la confianza. Coméntenos, por favor. Esto no solo... Porque cuando hablamos de discapacidad, la verdadera discapacidad no es a la persona que le falta un miembro, a la persona que tiene una condición psicomotora distinta. No. La discapacidad no es el ser humano porque no acepta, no entiende y no comprende. Entonces, en este aspecto, el psicobaléz le permite también a los niños, niñas, adolescentes, el entenderse que todos son iguales. Entonces, un niño o una niña encierra, un niño o una niña con un síndrome de autismo o con otra condición, entienden que son iguales, les permite disfrutar, gozar, pero también el psicobaléz ayuda a la familia, que es el principal pilar para la seguridad del niño y la niña. Muy importante es que en psicobaléz no solamente nos centramos en la atención a los participantes, hasta los alumnos, sino que también atendemos a los padres de familia, porque dentro de las sesiones de psicobaléz, en el caso de los niños, los padres se involucran dentro de la clase, de manera que ellos son acompañantes, pero también tienen que, dentro de la sesión, aprender a dejar que el niño se desarrolle de manera individual. O sea, ¿qué es lo que hacemos? En la sesión, lo que hacemos es que los padres comparten con el niño la sesión, pero no trabajan con su niño, trabajan con otro niño. Eso hace que el niño se sienta más seguro porque la mamá está ahí, pero no está directamente trabajando con él y pueda expresarse, se va a expresar a través de los movimientos, a través de la danza, a través de la música. Es muy importante porque involucra a la familia. Esta es una disciplina que el ser humano ha venido realizando, no solo como psicólogos, el ballet, se le llama disciplina también, pero que involucra el que ejerce que pueden destacarse en cualquier ámbito. El arte permite que se destaque cualquier persona en algo escrito, en algo plasmado, en una pintura. El ballet es igual. Entonces, usted mencionaba que es muy importante el hecho de la gestualidad, el poder conocer la alegría, la felicidad. Por favor, ya sé, coméntenos. Muchas veces los niños, cuando en el hogar entienden que viven bajo un estrés, bajo una sobreprotección, bajo un cuido, o bajo un dueling, porque lamentablemente también se puede dar a cabo, ellos no se expresan. Pero cuando tienen una oportunidad como esta, comienzan a expresar alegría, tristeza, gozo, felicidad. ¿Pasa también? También, fíjese que al final de cada sesión tenemos una pregunta muy, muy importante. Nosotros lo hacemos como una evaluación final. La pregunta es, ¿cómo te sentiste? Ahí cada participante a un principio no puede contestar, quizás solo con la cabeza abajo, o en algún momento un gesto nada más. Pero conforme se desarrollan las actividades y los días van pasando, en el que el niño o el joven esté integrado, las palabras resurgen. Por ejemplo, un día puede decir alegre, otro día dice contento, pero hay un día que dice maravilloso. Imagínese cómo se siente a nivel emocional esa persona que a mí me diga maravilloso. Entonces, es muy importante. Quiero recalcar que psicobalí, es como decía mi compañera, es el empuje que nosotros le queremos aportar a la familia donde existe una persona con discapacidad. Y yo soy la vivencia real, porque yo llegué al psicobalí no como profesional, sino como mamá buscando una alternativa. Porque tengo un niño con autismo, no, ya no un niño, un joven de 16 años con autismo, y mi hijo tenía grandes problemas, emocionales, conductuales, sensoriales. Y a través de esta sesión, mi hijo cambió rotundamente. Así que no solo lo veo, sino que también lo he vivido. Y, por supuesto, lo recomiendo, no solo porque soy colaboradora del centro, sino porque yo ya viví esa experiencia con mi hijo. María, comentanos, por favor. El centro no es ubicado, para todas las que viven, ¿a quién va dirigido? En el edad me refiero, porque ahorita ya se nos comentaba que llevaba cuando era niño, pero ayer era un adolescente. Pero comentanos, por favor, ¿a quién va dirigido? Porque también puede haber personas en los diferentes hogares nicaragüenses donde no han tenido la oportunidad de poder llevar a cabo una actividad. ¿Y quién es el cuerpo? ¿No se nos, por favor? Ok. Nosotros estamos atendiendo por la mañana, tenemos dos grupos de atención, y son el área de educación inicial, donde tenemos niños de 3 a 5 años. Ok. Incluso tenemos niños menores de 3 años que tienen alguna dificultad en el desarrollo, y entonces se integran de manera terapéutica con nosotros. Y el grupo de niños mayores de 6 años, de 6 a 12 años, que es el aula educativa terapéutica. Y también atendemos por la tarde un grupo de niños de 6 años en adelante y jóvenes, adolescentes. Bueno, nuestro mayor tesoro tiene 60 años en el grupo. ¿Y tiene una actividad? Y tenemos una actividad. ¿Para qué puede dar atención, por favor? Bueno, nosotros estamos ubicados en Linda Vista, de la estación 2 de Policía, dos cuadras abajo, dos al lado, una cuadra arriba, detrás de la Biblioteca Alemana. Nuestro número es el 8481-6019, y nos pueden encontrar también en las redes, en el Facebook, como Psycho Ballet Nicaragua. Ok. Bueno, nosotros ahorita estamos promocionando una actividad, y es que no queremos pasar desapercibido este 25 de agosto, que es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, pues queremos, en conmemoración de este día, y pues queremos abordar un poco de la ley que contamos, con la cual contamos en nuestro país, queremos hacer un conversatorio. Esto sería el día miércoles 24. Se estaría realizando en nuestro centro. Estamos invitando a quien nos quiera acompañar. Vamos a estar, van a estar padres de familias que han tenido la experiencia con nosotros. Va a estar una asesora del Ministerio de Educación, una asesora pedagógica. Vamos a tener una abogada, que es parte de la asociación, que va a estarnos abordando un poquito de la ley, para que conozcamos un poquito sobre los derechos que tienen estas personas a integrarse en todas las actividades de nuestra sociedad. Así es, eso es lo más importante, poder conocer los dos derechos, lo que brinda la ley y la protección de nuestro país hacia todos sus ciudadanos. Yo le agradezco por habernos acompañado esta mañana, y gracias también por comentarnos acerca de lo que es el Psicobalet. A todos aquellos interesados, pues ya escucharon, allá en el sector del Indavita, detrás de la Biblioteca Alemana Nicaragua, en redes sociales Psicobalet Nicaragua, para que puedan conocer mucho más. Y acérquense de este conversatorio este próximo jueves, 25, ¿a qué hora? Es el miércoles 24. Ah, perdón, miércoles, mañana, mañana. Miércoles 24, sí, a partir de las 2 de la tarde. Vamos a tener ese pequeño compartir. ¿Gracias o tiene un costo? No tiene un costo, no tiene costo. Es quien nos quiera acompañar, pues no va a ser algo a lo muy grande. Para nosotros sí, porque es no dejar pasar desapercibido, compartir. Pueden conocer incluso a nuestros alumnos, porque van a estar ahí. Vamos a tener un poquito de la sesión de la clase. O sea, va a ser una tarde de compartir lo que vamos a tener. ¿Y qué es mejor que pueda usted hacer partícipe de decir? Un día rutinario, un día rutinario de clases. O sea, vamos a estar con nuestros jóvenes, van a conocer un poquito de la metodología, pero después vamos a quedar en un pequeño compartir. Eso para que conozcan, también pueden conocer acerca del centro y de las modalidades que tiene de atención. Ok. Pues yo le agradezco esta mañana por haber acompañado a María Ivana Vaneva, su directora de la asociación Psicóloga de Nicaragua y también la acompañó Yacenia del Carmen Carrillo, psicóloga de la asociación Psicóloga de Nicaragua y también madre que ha estado involucrada muy de lleno con su hijo de lo que es esta actividad de esta asociación. Muchas gracias a ambas por habernos acompañado. Muchas gracias. Y venimos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni ¡Gracias!